Y entonces también consultan, ahora para entrar en materia con esto, Dr. Aldusen, desde Nicaragua. ¿Quién? ¿Qué es el anticristo? ¿Quién será el anticristo entonces? El anticristo, pues ya simplemente una pincelada rápida, será un personaje siniestro, con poderes impresionantes. Lo acompañarán señales, milagros, mentirosos. Y ahorita la humanidad que se encuentra en el abismo está siendo preparada precisamente para ser mucho más engañada de lo que ya estamos siendo engañados actualmente. Y el anticristo va a surgir del Medio Oriente, el anticristo va a ser acompañado de Satanás porque Satanás caerá. Imaginémonos nada más, el anticristo en la tierra, el falso profeta haciendo milagros, Satanás en la tierra con sus ángeles caídos. El abismo abierto, Apocalipsis 9, donde todos los millones de denomios van a salir. Así que la tierra va a ser, como dice Mateo 24, 21 y Isaías 26, nunca ha habido una tribulación como la que vendrá durante estos tiempos de juicios de Dios. Jamás lo ha habido ni lo habrá en la historia. Por eso la tribulación es muy especial, porque la tierra será invadida de demonios, de ángeles caídos que estoy seguro los van a confundir con extraterrestres, con Satanás bajando al mundo. Sabemos que los ángeles se distrazan como seres humanos, los humanos no los van a reconocer, y los demonios atormentando a la humanidad. Así que este próximo siete años, gracias a Dios que la iglesia ya no vamos a estar aquí, porque Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar la salvación y la manifestación de la esperanza bienaventurada, que es esperar a Jesús en el aire. La iglesia no está esperando al anticristo, la iglesia no está esperando la tribulación, estamos esperando a nuestro Salvador. Gracias.